Tres minutos son, ¿vale, chavales? Es que tú, todavía estás en el paro Vienes a Reynosa y te sacan a palos Y es que sabes que este viene y ya arrasa Si no te sacan a palos, te lanzan una paga Hermano, porque sabes, yo te cuento la verdad Porque sabes, hermano, no tengo na' que recriminar Te cuento una cosa, hermano, tú eres un su normal Si Reynosa no ha llegado a ciudad Como no llega a ciudad, ¿qué cojones cuentas, trola? Sí, que la raya de la ceja mola En serio que mola, pero lo que molaría Es que te hicieran un test antidrogas Ahora mismo te vas a arrastrar Te juro por Dios que ahora te cuento la novedad El Devan dice de recriminar Y esta puta gorda con el culo de Nicki Mina Yo vengo y siempre te la aclaro La di gente me dice, ¿dónde? No llega a ciudad, pero tenemos de cojones el doble ¿Sabes qué ya pasa? Que este viene y ya arrasa Porque eres un experimento Hermano, porque sabes que ahora mismo yo vengo a matarte ¿Qué pasa, hermano? Porque sabes que mi rap es arte Te cuento una cosa, parche ¿Cómo tienes cojones a venir aquí si no sabes ni afeitarte? No sabe afeitarse, pero sabe apuntarte con un franco En serio que tú eres muy manco ¿Qué cojones haces fumando, puto blanco? Eso no pasaba cuando estaba franco Pues enhorabuena, eso pasaría La verdad que sois unos toyacos y muy malos hoy en día Sabes lo que pasa, desespero El gordo Y pinflaco en moreno Que sí, que estoy gordo Pero traigo el verso más oportuno Yo un gordo y tú algo que saco por el culo Una mierda, yo me voy a hacer aclaro Claro, es de tu tamaño Cuando estaba franco, pues yo ya me consideraba un higa Tú no sabes ni qué hacer con tu vida Te cuento una cosa, dices de franco piba Porque eso era el punto de partida Sí, pero porque yo te lo digo, mi nino Que yo tengo el estilo divino En serio que tú eres un puto cretino Tú no me critiques que eres un pitufo albino Sabes lo que pasa por el culo de la inco Al fin y al cabo yo te finiquito Y te bebo así de rápido Ya cual vino tinto Que sí, que yo soy franco, soy cabrón Que tío, te digo, haz paredón Sabes que yo caigo y así suena de verdad Tú te vas al paredón Donde te voy a aniquilar Eres franco, bro Yo te parto en dos No sabía que me había engordado tanto el puto Mario, bro No me tiene nada que contar Pero yo te sigo follando con mi bro Sí, que yo doy siempre la carambola Porque tú eres una putísima bola Y tú eres una putísima trola Después de esta batalla ¿Quién cojones me vende droga? Con esa voz de Paracetamol Yo no lo entiendo Simplemente ahora mismo es así Afónica Te ha sonado a ti la armónica Tenía una risa Vale, chavales A ver, venga, una a cada lado 3, 2, 1 Réplica Réplica Y esto es 9 Entro yo, entro yo Entra él Primero se lo va a ir Tiene entra ahora 3, 2, 1 Te pasa hermano, dentro de van y ya le pones más cara Te pasa hermano, caray, el beat ya no para Yo te vendo una bolsa y es verdad, putita Y te la vendo pa' que te tapes la cara Sí, cállate Que la tienes muy amarga Y yo la tengo el triple de larga En serio, yo la tengo el triple de larga Hostia, Jesús, tiene la digievolución de tu barba Claro que sí, te lo explico, parce Al fin y al cabo, no sabe tu parce La barba de mayor, puedo ser tu padre Sabes que yo vengo y este siempre te gana No tengo complejo por estar gordos y por tener tu cara Asume lo que apuyo que es toda la verdad Vete a la clínica, cada dermostética Por tener mi cara, hermano, que yo ya me asusto Porque sabéis, hermano, que os pollo a los dos juntos Te cuento una cosa, no te lleves un disgusto No es por tener mi cara, es por tener esa cara de Dumbo ¿Qué cojones dices que ni te lo crees? Tú sueltas dos rimas, bueno, mejor tres ¿Quieres que te diga algo que te explique, my friend? Estos reyes no te han dado una gilet No te han dado una gilet Pues no me quiero afeitar Que te calles, camarada, que para mí lo haces mal ¿Sabes lo que pasa, mi pana? Tiene toda la puta cara de un niño sacado de Hannah Montana Cállate ya, cállate, joder Una pregunta, ¿cuánto te ha vendido ese andel? Te lo digo del tren, te lo digo de verdad Véndelo por chatarra y te sacas una... Vale, dale, dale Por cortona, porque ya está ahí Vale, Oscar y Levan